Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, otra vez de vuelta para poder proseguir el aprendizaje de la Imara en esta unidad referente a los colores. Vamos a especificar toda su teorización y hasta llegar hasta el lugar donde queremos llegar. Bien, el color y sus usos siempre han sido el factor principal de muchos, desde ya más antes, como podemos observar acá, desde la prehistoria hasta los egipcios siempre han utilizado los colores, desde los 1500 del siglo II siempre ha sido. El uso de los colores es un factor principal para demostrar el arte. Bien, tenemos dos posturas diferentes. Nosotros conocemos la postura del color a través del descubrimiento de Isaac Newton, por ejemplo, la teoría newtoniana a través de un cristal. La luz, el descubrimiento de la luz, de los colores a través de la luz, la reflexión de un prisma de colores, ¿no? Como podemos observar. El origen, la percepción del color y las propiedades del color han sido estudiados desde esa perspectiva, los colores primarios, secundarios, terciarios que conocemos nosotros naturalmente. Bien, ahora, el factor del color andino es muy diferente, ¿no? No vamos a clasificar ya en tres colores, sino en colores primarios, secundarios, sino en dos principales. El color en el aimar es un factor más principal, como podemos observar, ¿no? En este momento, ¿ya? Se puede observar los colores naturales a través de la naturaleza, puede ser en la tierra, el arco iris, podemos observar. Es un color más, un poco más químico y perceptible, ¿no? Que podemos usar los colores. Bien, la materia principal para los colores naturales, ¿no? El color andino, los colores naturales podemos encontrar en las fibras de lanas, de animales, podemos observar todo el procedimiento sin que incorpore el productos para poner el tinte, ¿no? Podemos colocar acá, tenemos, por ejemplo, podemos observar los colores naturales en los tejidos como tal, ¿no? Aquí no están incorporados ningún tinte natural ni artificial. Como podemos ver, los colores siempre han sido utilizados principalmente en los textiles entre los aimaras, ¿ya? Acá podemos observar un sinfín de colores naturales, por ejemplo, los colores naturales, por ejemplo, los alca, chuchi, chiku, acá tenemos chanyu, cheje, chiar, paco, chiar, chumpi, chiar, oque, hanko, kella, hanko, oque, kusi, millu, paco, kella, yucum, ke 2013, suyu, tundi, huari, estamos, chiara, hanko, con todas sus equivalencias podemos encontrar esto principalmente en las fibras naturales de los animales, ¿no? También en los colores naturales de las tiezas montañas, el río, que no ha sido, los colores naturales se consideran cuando no hay incorporación de tintes, ¿no? Por obra de acá, por obra de los tintes. Son los colores naturales, ¿no? Como tal, podemos ir observando un sin fin de un listado preliminar de lo que se encuentra en las fibras de los animales, ¿ya? Ahora, los colores naturales han surgido principalmente en estos aspectos, ¿no? Para el tejido, los colores elaborados o artificiales en este momento a través de la incorporación de tintes naturales, artificiales, a través de tintes de plantas, de animales, de minerales para poder producir un textil que cumple todo este proceso, ¿no? Como podemos observar, ¿ya? Todo este proceso para crear hasta un textil donde se utilizan tintes naturales, ¿no? Normalmente los colores artificiales elaborados surgen a partir del teñido, ¿no? Del teñido para poder convertirlo en diferentes ovillos matizando los colores, ¿no? Creando ya los productos textiles. Bien, la materia prima para los colores, para los colores artificiales tenemos, por ejemplo, la fibra en blanca, todo tipo de tintes naturales, ¿no? Tintes minerales, por ejemplo, encontrados desde los minerales. Acá tenemos los tintes naturales de diferentes productos de hierbas, de frutos, puede ser de raíces para poder lograr un color natural, ¿no? Un tinte para crear de tintes naturales, pero que una vez creados un color se vuelven artificiales. Acá también tenemos, puede ser de hierbas, aquí de frutos, se puede ir, recolectan todo tipo de colores. Normalmente esto era el inicio para el uso de los colores artificiales o elaborados, ¿no? Finalmente se ha incorporado la añelina, por ejemplo, que ya se encuentra en cantidad en diferentes ferias para crear diferentes colores. Bien, todo el procedimiento para crear un tinte elaborado es el siguiente, ¿no? A través, a través de el precolorado, el tinte, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, el teñido, el secado del postteñido, y acá tenemos el ovillado y hasta crear unos textiles como tal, ¿no? Y siempre venir acompañado con, podemos observar acá, principalmente de un matiz específico creado desde un color, ¿no? Todo el procedimiento de los tintes elaborados, los colores artificiales elaborados concluye todo este proceso, ¿no? A partir de la tinción, todo el procedimiento hasta crear un producto textil. Bien, nuestro objetivo es acá, ¿no? ¿Cómo creamos entonces todos los colores artificiales elaborados entre el, entre la visión, cosmovisión andina? Vamos a revisar uno por uno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, andi, rosado, airampu o yinto, ¿no? El color guindo que normalmente está, este término varía en diferentes regiones. Tenemos chojña, verde, ¿no? Tenemos arumi, sisira, u kiko, ¿no? Las variaciones del naranja. Tenemos larama, azul, ¿no? Culli o morturía, dice, ¿no? La variación también para mencionar al morado. Acá tenemos ello, amarillo, huila, zoj, ¿no? Y hay otros colores que corresponde chupica como el carmesí, sajun, el celeste, y otros términos que sí pueden encontrarse para designar diferentes colores. Lo que quiero explicarles, por ejemplo, es cómo funciona el uso de los colores porque sabemos bien que en el castellano y en otras lenguas existe un sinfín de colores variados, ¿no? De diferentes tonos. En el aymara funciona en este sentido, ¿no? Como podemos observar acá, tenemos colores oscuros y colores claros, ¿no? Son una dualidad complementaria en los colores. Para crear un matiz, por ejemplo, en el verde tenemos, nosotros conocemos una cantidad de verdes, podemos decir verde, bandera, verde, botella, verde, hoja, verde, lechuga, verde, no sé, todo tipo de verdes utilizamos. ¿Cómo le llamamos ya en el mar en ese sentido, no? ¿Cómo le podemos denominar? Acá tenemos, por ejemplo, colores oscuros. Podemos crear bajo cuatro términos. Hay dos colores oscuros y dos colores claros, como podemos observar acá, ¿no? Entonces, similarmente podemos ir creando. Por ejemplo, aquí tenemos anti, para crear un color más oscuro que el rosado, chiara anti. Se añade este término chiara para denominar su color oscuro, chiara anti. Un color más claro que el rosado, hanko anti, ¿no? Un poco más opaco, tunti anti. Entonces, dos colores oscuros, dos colores claros forman un matiz, ¿no? Coyo, que sería anticoyo, color matiz del rosado. Acá igual, del guindo, un color más oscuro que el guindo. Entonces, ponemos chiara irampu o chiarinto, color más claro, hanko airampu, hanko airampu, tunti airampu, puede ser, ¿no? Los cuatro. Entonces, chiara irampu, airampu, hanko airampu, tunti airampu, se crea un matiz de guindo, ¿no? Que sería airampu hoyo, ¿no? El hoyo va a ingresar después. Tenemos verde. Acá decíamos, hay diferentes tipos de verde, pero ¿cómo decimos en aimare? Entonces, lo único que vamos a asignar es los términos chiara, hay algunos que dicen chamaca también para crear el oscuro. Acá el hanko, hay otros que le denominan jana, ¿no? Entonces, decimos chiara chojña, chojña, hanko chojña, tunti chojña. Y hay un matiz que se forma de cuatro colores principalmente asignados en los textiles. Por ejemplo, ¿no? Chiara chojña, chojña, hanko chojña, tunti chojña. Los colores opacos y los colores oscuros, ¿no? Como tal. Acá tenemos el naranja, que para crear un matiz también podemos designar, como decir, es un color más oscuro que el naranja, que en otros idiomas tienen otras denominaciones, pero en aimare cumple esta función, ¿no? Veremos. Por ejemplo, chiara arumi, hanko arumi, hanko arumi, tunti arumi, ¿no? O dependiendo el término que queramos usar para decir el naranja. Y normalmente ahora algunos ya usan simplemente el castellanizado naranja, como tal, ¿no? ¿Cómo creamos entonces el matiz del azul? ¿Cómo decimos azul oscuro, azul claro? Podemos, por ejemplo, para referirnos al azul marino, por ejemplo, podemos asignar aquí, ¿no? Chiara larama, azul marino, que es un poco más oscuro que el azul, ¿no? Chiara larama, azul marino, o el azul oscuro. Luego tenemos larama, hanko larama, tunti larama, que los cuatro va a formar un matiz del azul, ¿no? Que va a ser larama, hoyo, ¿no? El término es hoyo para denominar al término de matiz, ¿no? Y finalmente podemos colocar igual. Acá, por ejemplo, tenemos el matiz del amarillo, ¿no? Chiara, ello, ello, hanko, ello, tunti, ello, ¿no? Amarillo, que es el color más oscuro, el amarillo, un color más claro, un poco más opaco, para crear un matiz del amarillo. Del rojo, huila, ¿no? Chiara huila, huila, hanko huila, tunti huila, que podemos ir asignando para crear un matiz y poder designar a los colores más claros y oscuros en el aimara, porque no se puede designar más oscuros, por ejemplo, que en el castellano hay variedad de ojos, pero en el aimara a los colores más oscuros que el rojo le decimos solamente chiara huila. Y son más claros que el rojo, entonces hanko huila, o un poco más opacos podemos usar el término tunti, como tal, ¿no? Y podemos ir creando. Y cabe aclarar también que a veces muchos utilizan, por ejemplo, el celeste para terminar con su propio, para denominar con su propio término sahuna, o podemos decirle también hanko larama para decirle al azul, al celeste, ¿no? Hanko larama, porque es un poco más claro que el azul. Y un poco más opaco, por ejemplo, va a ser tunti larama, ¿no? Y cómo creamos entonces la dicción de los colores. Entonces, nos va un color más oscuro, añadimos el término chiara, luego va a seguir siendo el color normal, un poco más claro le añadimos el término hanko, y al más opaco le colocamos tunti, ¿no? Como decimos entonces, un color, por ejemplo, verde hoja, porque es un poco más claro que esto, ¿no? Podemos decir hanko chogña o tunti chogña, dependiendo si del verde hoja hay un color más oscuro, ¿no? Por ejemplo, verde botella, que sería un poco más oscuro que el verde, colocamos chiara chogña. ¿No? Y así sucesivamente podemos ir creando todo tipo de combinaciones de colores a través del uso de términos. Chiara para los más oscuros, el color como tal, hanko para los claros y tunti para los tunti, para los más opacos, ¿no? Entonces, los cuatro colores forman un matiz. Cada uno puede ir combinándose con el añadiendo el término chiara o hanko antes del color, ¿no? Para crear los colores. Por ejemplo, como acá, hanko, ello, que sería el color más claro que el amarillo, ¿no? El amarillo patito, por ejemplo, que podemos colocar, es más nítido que el amarillo, podemos ir traiendo a este lado chiara, ello, otros similares, ¿no? Y es así. Ahora, el chupica, por ejemplo, el carmesí es similar al zoho, que es otro tono de color, que es, hay colores que a veces se puede ir combinando igual. Si alguna vez queremos combinar el carmesí con sus diferentes tonalidades, la añadimos chiara antes, hanko después, tunti después, ¿no? Podemos tener chiara chupica, chupica, hanko chupica, tunti chupica. Podemos crear un matiz del carmesí, ¿no? Bien. Vayamos entonces. Acá un ejemplo de cómo se crea el uso de los colores en los textiles. Normalmente, nosotros vamos a observar este tipo de textiles elaborados manualmente en los telares, ¿no? ¿Cómo están combinados los colores acá? Podemos observar, ¿no? ¿Cómo les termina? Hablaba ahí. Un color oscuro, por ejemplo, ¿no? Puede ser chiara, por ejemplo, ¿no? Chiara chujña, verde oscuro. Luego tenemos el chujña normal. Anko chujña, el verde un poco más claro. Tunti chujña, el verde más opaco, ¿no? Los cuatro forman un matiz. Aquí podemos observar, ¿no? Chiara chujña, aquí tenemos chujña, ¿no? Anko chujña y tunti chujña forman un matiz. En el rojo podemos colocar, por ejemplo, acá, ¿no? Chiara huila, huila, anko huila, tunti huila. Los cuatro también forman un matiz específicamente. Acá podemos observar del azul, ¿no? Larama, chiara larama, larama, anko larama, tunti larama. Y crean otro matiz específico, ¿no? Entonces, los términos anko, tunti denominan en los tonos claros, ¿no? Los colores claros y el color como tal y el término chiara, huila o chamaca, los tonos oscuros. Hay dos colores oscuros, dos colores claros y los cuatro forman el matiz. Chujña, por ejemplo, ¿no? Matiz del verde. Y ¿cómo cumplimos entonces? La dualidad en los colores aymaras está. Colores claros, colores oscuros, ¿no? La complementariedad se puede considerar la condición de la gradación de colores, ¿no? A esto le denominamos la complementariedad porque se complementan con oscuros y claros dependiendo un matiz, ¿no? Como tal. Y la dualidad entre colores claros y los colores oscuros. Entonces, esos son los colores artificiales que en su uso podemos ir especificando. Bien, acá tenemos un resumen de todos los colores, ¿no? Gradación de colores, por ejemplo, el matiz. Acá tenemos la dualidad entre colores claros y los oscuros, ¿no? Claro, tunti, hanko. Acá tenemos dos también, la dualidad, ¿no ve? Acá también podemos hacer claros y oscuros. Y la complementariedad es todo lo que tenga que ver el matiz, ¿no? Todo el... Todo el matiz específico de un color. Acá, por ejemplo, vamos a buscar solo un ejemplo. Esta zoho, ¿no? Acá tenemos un color rojo. Entonces, chiar huila, rojo oscuro, huila, hanko huila, tunti huila. Los cuatro forman un matiz. Tenemos acá, por ejemplo, del verde, chiar chojña, verde oscuro, chojña, hanko chojña, tunti chojña. Los cuatro forman otro matiz, ¿no? Por este lado, por ejemplo, podemos buscar el rosado. Tenemos huila anti, ¿no? Anti, hanko anti o tunti anti. Los cuatro, un complementariedad. Entonces, los cuatro forman el matiz del rosado. Los cuatro, por ejemplo, arumi del naranja forman el arumi o yu, matiz de naranja. Y los cuatro forman un matiz, otro matiz y va a ir creando. Y hay otro término que combinadamente todo, todo mezclado se puede determinar con el término suco, ¿no? Que en muchos lugares se utiliza para colores de variedad de colores mezclados, específicamente de colores artificiales y elaborados, ¿no? Ahora, en este momento, por ejemplo, tenemos todo el resumen de los colores. Acá tenemos chojña, verde, yinto, que es airampu, también otro término, yindo, ¿no? Huila, zoho. Sandía es un color magenta que normalmente utilizan en los textiles. Laram, azul, ello, amarillo, arumi, naranja, que también puede ser sisira o kiko, ¿no? Anti, rosado. Y los colores claros en un mismo nivel, aumentando el término hanko y tunti, los colores opacos. ¿No? Entonces, es así que funciona la complementariedad y la dualidad de los colores aímaras, específicamente de los colores elaborados. Bien, vayamos entonces. Acá, por ejemplo, tenemos otras especificaciones. A veces el matiz se excepciona con colores específicos. Acá tenemos, por ejemplo, el matiz del rojo está formado principalmente por estos cuatro, ¿no? Chiar huila, 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 tunti huila, ¿no? Y hay algunos por crear más estética y por crear más tonalidades aumentan otros colores. El chupica es un poco más, 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 más tono, un poco, tiene más tonalidad que el rojo y tampoco es tan oscuro como Chiar huila, ¿no? Y algunos, eh, eh, les gusta combinar los colores como en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo entonces. Acá, por ejemplo, como podemos observar, el, los morados también puede ir añadiendo a los colores, ¿no? Acá del rosado está especificado como tal, puedes observar en función al cuatro colores, huila, anti, anti, o anti, tunti, anti, ¿no? Como podemos observar acá, eh, por ejemplo, el primer color, color oscuro, dos colores oscuros, dos colores claros. Entonces, no hay, eh, términos léxicos específicos para denominar a colores más claros que un rosado, que un verde, entonces, utiliza el término, eh, el término tunti, hanco, o huila o Chiar, ¿no? Eh, como podemos observar. Acá también, por ejemplo, tenemos otro color específico del verde, el principal está aquí, ¿no? Chiar, Chorña, Chorña, Tunti Chorña, Hanco Chorña, ¿no? Y hay términos que algunos están especificados, por ejemplo, el Laco Chorña y el Chorña Quello, por ejemplo, el Laco Chorña y el Chorña Quello, hay otros colores, eh, que, tonalidades derivados que salen del matiz principal, ¿no? Y así podemos ir observando cada, ¿no? Bueno, entonces, eh, espero que se haya comprendido un poco la lógica de los colores, cómo se mantiene, ¿no? En este momento, los colores, dos colores claros, dos colores oscuros, obviamente especificado acá, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, hay un matiz de verde, verde Chorña, Chiar Chorña, Ango Chorña, Tunti Chorña, especificado en los textiles como tal, ¿no? Espero que se haya entendido como tal, eh, en otro oportunidad vamos a seguir especificando el uso de los colores, eh, principalmente, ¿no? Entonces, lo más principal, los colores que normalmente se usan son estos, ¿no? Rosado, ¿no? Anti, Airam, Chorña, Arumi, Larama, Kuli, Ello o Huila, como tal. Entonces, espero que se haya comprendido un poco más. Les deseo mucha suerte. Hasta la siguiente por.